Bueno, aquí tenemos unas recomendaciones del técnico de la Stihl después de hacerle el mantenimiento a la máquina. Entonces, que esto permanezca limpio. Es función del operario todos los días hasta dos y tres veces. Bajarlo y sacudirlo. Si está muy sucio lo pueden lavar con agua y detergente o con gasolina, como él quiera. Si está muy sucio la felpa o la bandita esta también se puede lavar. No manipularme las agujas. Las agujas las manipula el técnico si es necesario. Si no, no se manipulan. Realizar una buena mistura, como lo indica el tarrito mezclador, digamos. No guardarme el equipo con combustible por un periodo mayor a cinco días. Si se terminó el trabajo hay que sacarle la mistura y prender el equipo hasta que este se apague totalmente solo. Cuando se apague hay que guardarlo. Es lo posible utilizar aceite limpio, no aceite quemado. Porque el aceite quemado lo que daña con mayor rapidez es la cadena, la espada, se tapona la bomba. El equipo permanece sucio. Bueno, en lo que respecta, si se les da por cambiar la cadena, la cadena para cambiarla hay que cambiarle el piñón. Ellos deben de tenerlo ya. Ok. Ah, no, les pide que son. Están perfectos dados, porque ahí está. Están perfectos dados. Apenas dio explosión, le suspendo el choque. Vamos a ponerlo. Lo posible no trabajarlo de forma que en un día. en muchos pistoneos acaba con campanas, con resortes, con espadas, con todo cuando ya el equipo está caliente nomas es aquí ahí aquí está lubricando, ahí se puede observar en los dientes que estoy diciendo están humedecidos la recomendación al momento de afilar la cadena uno utilizar lima original no, la lima que es no es tanto que sea lima original sino la lima que es no es montarle la lima 404 la lima más delgadita que esa porque lo que vas a comerte es el diente esa es la lima 316 y es la indicada para el filo de estas cadenas en cuanto al desgaste me decía que no tiene que pasar un milímetro las guías las guías las guías no deben bajarse demasiado porque vas a forzar el equipo a veces partimos los cigüeñales por esa razón ok porque le afilan y le van a decir no, es que estamos cortando puro jovo o madera suave peor porque el diente entra demasiado y forzas el motor y puedes dañar el cigüeñal entonces esto va a ser un milímetro por debajo del techo del diente un milímetro por debajo del techo del diente las guías con que se desvasta con lima plana o con lima triangular y el diente se afila con lima redonda 316 y la vida útil es hasta esta rayita que la tienen todos los dientes todo ok y el ángulo de afilado lo marca en la misma rayita no es colocando la guía la lima hacia acá ni hacia acá sino en la misma dirección que va la guía ángulo de 30 grados nosotros utilizamos la guía o de todo definitivamente la guía Gracias.